Historia número uno, el escáner cuántico. Pues esta historia vamos a ver quién, me la mandaron igual por Instagram, dice Hola mister, dudaba si mandarte mi caso porque luego ni los les... bueno la verdad es... ¡Desgraciado! Y luego me... ¡Ay no es que luego ustedes también me mandan a cada rato! Que me mandan historias para desahogar, si no me mandan ni siquiera las capturas o datos, nomás se van a desahogar. Dice, pero bueno, aquí va, acompáñenme a ver esta triste historia. La, 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 la. Dice, me llamo Sofía, ahí como mi mamá. Dice, me llamo Sofía, ahorita tengo 35, casi 36 años y llevo 3 años de casada. Me casé en el 2021, sí, fui covidiota. ¡Ay! Like si te acuerdas de los que se casaban en medio de la pandemia, viejos ridículos. Dice, mi esposo David y yo le hemos dado duro a la LP cochinota. Pero nomás nada que me embarazo. Yo la verdad ya siento que se me va el tren porque vi tu video de que la mejor... Ay, sí, cierto. Porque vi tu video de que la mejor edad para embarazarse es a los 25 y que a los 35 ya es muy pegriloso. Y sí, amigos, embarazos de alto riesgo debajo de los 18 y por arriba de 35. Pero bueno, tu cuerpo, tu decisión, amiga. Y aparte, yo dije a los 25, nomás por decir, pero no hay ensayos clínicos o estudios que avalen que a los 25, digo, se puede llevar a un punto medio. Pero, pero sí, amiga, apúrate, si quieres ser mamá, porque si no ya luego te van a decir abuelita. Dice, y la verdad no tanto por eso quería embarazarme, sino porque mi madrecita Santa Dolores andaba duro y dale que ya quería un nieto mío. Este, que cómo era posible que mi hermana Sonia, de 30, ya tuviera dos hijos y fuera por el tercero. Ay, esa Sonia, amiga, ahora ya tres. Ay, no, si yo con el Clementino y el Macareno ya no puedo... Ay, se hace de cada rato del baño, que por cierto, ya se llevan bastante bien. Oiga, no les había presumido, ya los de Ocrania compraron la sillita de este director de cine. Ay, ahora voy a andar imparable. Dice, mi mamá friegue y friegue que quería a su nieto. Y yo, la verdad... Ay, amiga, no escribes bien. ¡Hurra! Y yo, la verdad, pues ya me empezaba a estresar. Pero donde empieza lo verdaderamente intenso es cuando... Ay, luego, luego, dulce. Pero donde empieza lo verdaderamente intenso es cuando le descubrí mensajes a mi esposo con su amante. Ay, luego, luego, con infidelidades. A ver, dice, le escribe a Sonia, dice... Soni, manita. Y le manda su sticker de... Hola, Dios, soy yo de nuevo. Dice, ando desocupada, te puedo marcar. Dice, no, manita. Ah, ya, Sonia es tu hermana. Dice, no, manita, ahorita ando en una junta del kinder con las mamás. Ay, si es que ya tiene tres chamacos. Dice, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Dice, ya le dice, creo que David me está engañando. Y le manda, no, mamen, llame nadie. Y la Sonia, yo tengo. Like, si tú tienes ese sticker, ya se los mandé a mi grupo de WhatsApp, el del Pikachu. Así con su carita. Por favor, síganme en mi grupo de WhatsApp, que se va a quedar en la caja de descripción. Porque, ay, ¿cómo le hago para entrar a tu... Ya somos casi 20 mil amigos en el grupo de WhatsApp. Y ahí les doy primicias exclusivas. Entonces, ese ya se los mandé. Pero le pone a Sonia su cara de Pikachu. Y le pregunta con el perro, ¿qué por qué? Dice, le caché conversaciones. Le saqué fotos cuando se metió al baño. Ah, mira, ahí estas son listas. Le mando más que de baja calidad. Entonces ya, a ver, vamos a ver las fotos que le mandó. Dice, la tiene guardada como Raquel. Entonces, si nos vemos esta noche. Ah, le pregunta la dichosa Raquel. Entonces, si nos vemos esta noche. Y su corazoncito de niña coreana. Uy, no, las que mandan niñas coreanas. Uy, peligrosas. Bandera roja. Sí, ya me urge verte, le dice el David. ¿Sabes que esto es muy importante para mí? Y le dice la Raquel. Quiero que estés bien. ¿Sabes que siempre voy a estar para...? Ah, y le manda su elotito con corazón. Like, si tú también te gustan los elotes con corazón. Este, a mí me gustan mucho los skits. Dice, no quiero que Sofía se entere de esto. La noto cada vez más estresada con lo del embarazo. Le dice, no sé qué haría sin tu apoyo. Ay, viejo desgraciado. Tu apoyo es crucial para mi matrimonio. No digas mamadas, Mary Jane. Ah, ahora le echándole la culpa a la otra. Dice, yo lo sé. Por eso no te presiono. Pero quiero que sepas que tu esposa se tiene que enterar. Si no, esto no funcionará. Dice, hablamos más tarde. Pero en cuanto regrese del viaje, te juro que ya hablo con ella. Ya diré, la verdad, esta se quiere embarazar. ¿Y tú qué? Ya la hermana dice, la Sonia. Y ya le reclamaste. Fudioso. Fudioso. Soy pidaña. Así es el Clementino. Tiene sus dientitos. O sea, como el... Por aquí va a aparecer el video del perrito que... Cuando le están vacunando. A lo que yo vine fue a esto. Así le hace el Clementino. Es bien traicionero. Soy pidaña y te muerde. Dice, fudioso. Dice la Sofía. No. Es que ves que ahorita se fue a Villahermosa por trabajo. Y se pone ahora a la niña. Precisamente cuando se metió a bañar para irse, fue que le agarré el celular y la sonó con su juguito. Dice, ¿y qué vas a hacer? Yo creo que se va a agarrar de que no te has embarazado. Le dice, ¿pero qué quieres que haga? Ya he probado de todo y nomás no pega. Ya, amiga, pues ve con un experto. A ver, bueno, primero hay que investigar cuál es la causa por la cual no te puedes embarazar. Dice, no lo quiero perder. Mira, precisamente anoche me salió esto en el Face. Y le manda... A ver, ¿qué le manda? Son de Facebook. A ver, vamos a abrirlos. Dice, doctora Rosario Mateos. Atención, Puebla. ¿Quieres evaluar tu salud de forma rápida, segura y económica? Ve al IMSS. Dice, la... ¡Hola, viejos ridículos! La resonancia magnética cuántica es tu mejor... Creencia de gente pendeja. Ahora ya vamos a empezar de ridículos. No, por eso les mandé... Ay, cállense, que hace ocho días que sacamos el video del gilí. Un buen de personas me mandaron así de... No, mi comadre. Yo pensé que nadie lo conocía, pero un buen de personas, viejos ridículos. Pero dice, en tan solo unos minutos podrás conocer tu estado de salud sin tener que extraer sangre, entregar muestras o pasar largo tiempo con aparatos. Todo esto gracias al maravilloso estudio que proporciona un completo análisis de tu salud. Ay, no, bueno. Ridículos. En conjunto, el equipo analiza que tu sistema cardiovascular, que tu cerebro, que tu función gastrointestinal, hepática, vesícula biliar, páncreas renal... No, bueno. Pues ni Dios hace un escáner tan cuántico. Dice, próstata, mama, hormonas y estrógenos, tiroides. Dice, este estudio es muy completo, ya que va revisando órgano por órgano y no es invasivo para tu salud. No es por sangre y detecta a tiempo, muy a tiempo allí. Ridículos. En vez de que estén haciendo esto, vayan a hacer su mastografía, su papanicolau, su antígeno prostático. Pero andan aquí de ridículos. Te ayudamos a sanar con la medicina alternativa. Las consultas son del 14 de mayo al 31 de mayo del 2024, en un horario de 11 a 7 de la noche, con un costo de 750 y la duración entre el estudio y la consulta es de una hora. Incluye guías de alimentación y estudio impreso de más de 40 páginas. Y ahí dice, ay, miren, está por mi casa. Dice, por recta, cholula, bajando de periférico antes de llegar a la recta. Ay, like si quieres que vaya a documentar. Ay, sí debería de ir. Ah, no, pero ya pasó, ya fue el 31 de mayo, hace más de un mes. Y ahí aparece lamentada doctora Rosario Mateo. A ver qué dicen abajo. ¿Tiene citas para hoy? Sí, para hoy sábado 18 de mayo a las 5. Y ya le mando, o sea, si hay gente. Haces de columna, ahora. Dice, ¿y precio de la resonancia? Es que esta gente cree que te meten al resonador. No, esta cosa nada más te ponen unos cables. Ahorita de todos modos creo que nos van a mandar imágenes. Esa es una. A ver, le mando otra, otro link. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué es el escaneo cuántico? Y ahí dice el número de Jonathan Morales González. Se trata de una técnica basada en física cuántica que permitirá optimizar la resolución efectiva de imágenes. Problemas musculoesqueléticos, vasculares, pélvicos femeninos, de próstata. Ay, no. Ay, no, viejos ridículos. Pero si a ustedes les mandan una resonancia, vayan a un estudio, a un centro de gabinete, no de estos ridículos. A ver, vamos a ver el otro. Todavía la sonia, la hermana mandándole, dice, Osmara, centro holístico de bienestar. ¿Buscas mejorar tu bienestar naturalmente y libre de químicos? Ay, aparte todo es química, una manzana trae química orgánica porque todo trae carbono, viejos ridículos. Dice, la terapia de biomagnetismo es para ti. Elimina virus, bacterias, hongos, parásitos, equilibra tu sistema nervioso, que tu pH, que mejora tu circulación sanguínea. Ay no, y ya biomagnetismo. Ay no, viejos ridículos. Pero a ustedes les encanta creer. Y ahí pueden encontrar esto en Facebook. Ahí está. Aquí aparecen los links para que se vayan a meter. Dice, Sofía le pregunta a su hermana, ¿pero si servirá? Ay, y es que ya ni sé qué hacer. No quiero perder a David. Ay, amiga, tu autoestima. Le pone gorda, fea y sin hijos. Hasta del estrés ya hasta barros me salieron. Ay, amiga, estás en tu adolescencia tardía. Dice, pues mi hermana que es bien chismosa, igual que yo. Aquí también somos bien chismosos. Dice, igual que yo, luego, luego que le va a contar a mi mamá. Cosa que me molestó porque yo no quería que se enterara porque es la que más me está chingue y chingue que ya le denieto. Y pues como buena madre de hijas chismosas, pues de ella le aprendimos. La verdad, la ex y tu mamá también es bien chismosa y aprendiste de ella. Dice, hija, ya me contó tu hermana. Dice, pinche David, pero no le vayas a decir nada. ¿Quién es esa vieja, la tal Raquel? ¿La conoces? Y le dice la sonia, por lo menos buenas noches, ¿no? Ya vi que te fue con el chisme mi hermana. Dice, pero ya ves, te dije que te embarazaras. Ay, señora, escriba primero bien antes de andar recomendando. Dice, pero ya ves, te dije que te embarazaras, pero tú necia que no querías, que no querías, que querías vivir tu matrimonio, tu luna de miel, que su vida de soltero sin hijos. Mejor la sonia y ya va por el tercero. Ay, pues parecen conejos luego. Dice, ya mamá, de por sí me siento mal y tú todavía vienes a decirme todo esto. Ya fuiste con el doctor para ver si te da unas vitaminas. Ahora, le poné, para ver si te da unas vitaminas o algo para preñar. Qué elegancia la de Francia. Más bien, necesita que le den otras cosas para que se la preñen a la vieja ridícula. Lice, tú también quieres unas vitaminas para que te preñen. Y la sovia le pone su perro así de, ¿qué? Dice, no sabía que había vitaminas para embarazarse. Y le pone, y no, no he ido al doctor, ya sabes lo que me pasó la última vez que fui. ¿Qué te habrá pasado, hija? Que primero que baje de peso para embarazar. Ay, sí, cierto. Sí, es cierto. Luego son bien así, doctor. Hay que luego investiguen por qué no puede bajar de peso. Pero dice, que primero baje de peso para embarazarme y le dice la mamá Dolores. Pues, ay, pues, ¿con esa mamá para qué quiere madrastra? Pues es que también ya estás gorda, hija, le dice. Y la soñó, ¿qué? O sea, ustedes son amistad, o en amistad, amigo, o en amistad. Ambas, amigo. Ay, Dios mío. Ambas y sabes. Por eso, ay, no, es bien perrilla la mamá. Por eso yo creo que al David se buscó a lamentada Raquel. Me dijo. Me llamó Raquel. Y pensé. Será ella o él. Y le pone la otra. Ahora resulta, ahora resulta que ella es la culpable. Dice, pues, por más que trato no puedo bajar. Y le dice, ¿y ya investigaste lo que te dijo Sonia? Le dice, ¿lo de la resonancia y esas cosas? Ay, es que no sé, le dice la mamá. Pues no tienes nada que perder. Bueno, sí, al David. ¿Qué? Traca. La mujer. Ay, perrilla. Like si tu mamá también es bien perrilla contigo. Ay, es bien grosera a la mamá Dolores. Dice, no tienes nada que perder. Bueno, sí, al David. Y la otra con su torta de tama. Ay, se me antoja una torta de tama. Y le escribe, sas culebra. Le pone culebra a la más vieja de tu casa, le dice tu mamá. Y como vive sola. Ay, su mamá sí es bien mala con ella. Vente a comer a la casa. Ay, después de que le dice sus cosas, que le dice gorda, que le dice culebra, que le dice fea, que le dice que tiene la culpa. Dice, ya vente a comer a la casa. No quiero que esté sola en tu casa. Y le pone la sombra. Este quedó re bien. Y el putazo que me dice después de que se la maltrató toda. Dice, pues ahí me ves, mister, como pendeja buscando al mentado biomagnetista o a la resonancia cuántica. Por eso también me animé a enviarte mi historia. Hace ocho días vi tu video de la madre esa del gili. Busqué alguno que estuviera cerca de mi casa y pues ya encontré estos tiktoks. A ver, vamos a ver. Muchos de nuestros seguidores nos han preguntado qué es el examen de bioresonancia magnética cuántica. En este momento te lo vamos a contar. ¡Ay, no! Es que ya natural power para que vayan a preguntar por su bioresonancia magnética cuántica porque luego creen que yo me invento las cosas pero aquí están en el tiktok y en el facebook. Es un examen de medicina bioenergética que a través de ondas magnéticas va a realizar un escaneo celular para valorar el funcionamiento de nuestro cuerpo. De esta manera podemos detectar enfermedades pasadas ¡Ay, no! Pues ya te adivinan tu futuro. Para poder ayudarte a prevenir enfermedades y a mejorar y recuperar el bienestar de tu salud. ¿Qué enfermedades puedo prevenir? Mediante el diagnóstico diferencial que nos muestra el sistema cuántico podemos ayudar a prevenir enfermedades digestivas, óseas, ginecológicas, respiratorias, entre otras. Empezamos con el escaneo para revisar qué tipo de enfermedades posee el paciente y poderlas tratar. En este caso, el hígado de nuestro paciente está inflamado por tantas toxinas en su cuerpo. Una vez indicado esto, el tratamiento de dar para nuestro paciente es el suero gastricopático. ¡Hora! ¡Ay, no! Es que ya mezclan de toda hora hasta sueroterapia. Va a ayudar a desintoxicar y regenerar su hígado, desinflamar el hígado y mejorar la función gastric. En este momento donde se enfermea lo va a acompañar al área de sueroterapia donde se va a realizar la aplicación de tratamiento. Acompárenme, por favor. ¡Ay, no! ¿No les gusta que les vean la cara de estúpidos? ¿Y quién sabe cuánto cuesta este? Dice, costo y dirección. Escríbeme por interno. Información, ¿cómo saber que su héroe es el que necesitamos? Y ya le pone, felicidades por cuidar de su salud. Soy Tami Perelli de Natural Power. ¡Ay, no! ¿Cuánto vale la consulta? Pero no dice, no dicen, me caen gordos. Dice, precio por inbox, neni. A ver, vamos a ver el otro. Emociones atrapadas, sí. De la columna A, de la columna B. Este se llama biomagnetismo consciente. Para los que no sepan, el biomagnetismo según se basa en que te ponen unos imanes para regular tu pH. ¡Ay, solito se regula el pH! No necesitan de ridiculeces. Con tu hígado y con tu riñón y con tus pulmones, con eso se regula el pH. Pero bueno, y les mueven ahí sus patitas. Ahora es que eso hasta parece brujería, pero claro, como traen batitas, ustedes ahí van liberando emociones atrapadas. ¿Qué te causó pena profunda? Pues una A, pues una B. Pena profunda en lo original, sí, es propia, es heredada, es adquirida, es ajena, es inventada, es remanente, es causa, es efecto, causa y efecto a 12 niveles, es el niño de emoción atrapada en lo que viene profunda al 100%, con tiempo infinito. ¿Tienes otra emoción atrapada? Ay, no. No les da pena ser tan tontos a ustedes. A ver, vamos a ver qué dice la gente. ¿Dónde está ubicado? Nos encontramos en Junior, o qué dice, JR Belisario Flores y ahí viene el nombre. Informes, ¿dónde están ubicados? Excelente terapia. Sanó a mi hija de la ansiedad. Ay, amigos, pues es que nada más es puro efecto placebo. A ver, vamos a ver el último. Voy a ayudar el biomagnetismo en los temas de infertilidad. Ah, adoraste infertilidad, de que te mueven tus patitas, te van a mover ahí la matriz, yo creo. Puesta que sí. Tenemos muchas parejas que durante años no han podido tener hijos por alguna razón y vienen a nuestra terapia y nos comentan de problemas de fertilidad, sobre todo de fertilidad femenina. Y se preocupan mucho porque no están pudiendo tener los hijos que han querido tener. Y el doctor Goiz descubrió hace un tiempo atrás. Para los que no sepan, el doctor Goiz fue el que creó esta terapia alternativa del biomagnetismo porque todos tenemos polos positivos y polos negativos hasta nuestra célula. Claro, señor, claro que ya lo dijimos lo de los potenciales de membrana y los potenciales de acción hace ocho días en el video. Y este doctor Goiz lo peor es que es mexicano, el viejito este. Ay, cómo me caen gordos. Había microbios que obscurían el paso del óvulo fecundado en las trompas. Estos microbios hay muchísimas causas de infertilidad, pero ahora cómo creen que con esto con que te muevan las patitas o alcalinizan estas zonas y cuando logramos neutralizar estas zonas pues los óvulos finalmente son adecuadamente fecundados y logran prender en el íter y las personas por fin pueden tener sus hijos. Así que ante esta pregunta la respuesta es sí. Acudan a un terapeuta de un ginecólogo, a un endocrinólogo, a un internista para ver cuál es la causa por la cual no se pueden embarazar. Caen bien gordos. Oye, a ver qué le dice la gente. Dice, doctor, soy de Bolivia y aquí no hay personas que hagan terapia de biomagnetismo. Quisiera hacer esta terapia para poder tener bebé más no sé cómo. Decreto, alguien pone, hay decreto de pavosos más bien. Ay no, cómo me caen gordos. Y lo peor es que como esta, este, bueno, ya señor, ya somos señores, ya somos de la edad, 35 años, ya se le está yendo el tren y ante su necesidad. Ay no, amigos. Dice, todos esos eran de otro país o estaban en otro estado. Yo ando en CDMX, entonces me puse a buscar en Face y ahí encontré este. Ya nos manda una publicación de una página que se llama Biomagnetismo para Todos. Problemas de infertilidad, abortos recurrentes, no te puedes embarazar, el escáner cuántico y el biomagnetismo es la solución. Ay me encanta porque aparte hasta ponen el escáner cuántico con su manita para escanearte y sus imanes, cuernos que... Comenzamos con un escaneo general para buscar la causa de que no puedas embarazarte a través de imanes que nos permiten conocer el pH de tu cuerpo e identificar las causas físicas o emocionales de tu patología. El tratamiento se inicia desde la primera consulta y en caso de ser necesario se acompaña de otras terapias para complementar tu tratamiento y por fin puedas cumplir tu sueño de ser mamá. Dice Icon Bon en contacto 955-587-843 para que ahí si quieren embarazarse ahí le mande mensaje. Atendemos únicamente nuestro consultorio con más de 5 expertos en el área de la medicina cuántica y biomagnética. No lo pienses más. Ah, oye, que moderse. Atrévete a escanear tu vida. Ay, es que me encantan estos charlatanes porque siempre ponen sus frases así, sus eslogans. Atrévete a escanear tu vida. Dice, pues ahí me ves de ridícula, mister. Y si bien ridícula tú, Sofía, por eso tengan es cierto. Dice, pues ahí me ves de ridícula, mister, escribiendo el número que me encontré. Pero la verdad lo hice más sobre todo porque pues una tiene su autoestima muy baja y más con lo que me decía mi mamá y los mensajes que vi no quería perder a mi esposo. Y ya le manda y lo tiene guardado como doctor Rodolf. Le pone buenos días y ya igual que siempre sus mensajes este de predeterminados. Dice, hola, soy el doctor Rodolf, especialista en medicina cuántica y biomagnética. La resonancia cuántica y biomagnetismo son técnicas avanzadas que ayudan a equilibrar las energías del cuerpo para tratar diversas afecciones. Y le pone, ¿estás dispuesta a escanear tu vida? Dice, hola, sí, le pone la Sofía. No sé si esto me puede ayudar. Estoy tratando de embarazarme pero no he podido. Por eso es que me gustaría saber acerca de su método. Y pone el doctor Rodolf, hola, claro, yo puedo ayudarte. Primero cuéntame, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Y dice, me llamo Sofía y tengo 35. Dice, 35 años. Sí, viejo grosero, le dice 35 años. porque ahora entiendo tu urgencia. Pues es que ya se le está yendo y la otra, ¿qué? Ahora entiendo tu urgencia. ¿Y sigues menstruando? Sí, aunque soy muy irregular. La última vez me bajó hace como tres meses. No, pues amiga, con razón, pues no estás ovulando, no estás ovulando, por eso no menstruas y si no ovulas, ¿cómo quieres? Que fecunden el huevito. Recuerden que para que se puedan embarazar tiene que ovular la mujer. Ay, no. Dice, una pregunta más. Ay, viejo baboso, es que les digo que mezclan todo. Y le pone, ¿qué signo zodiacal? Pues, ¿qué signo? ¿Qué? Ay, no. Dice, pues hoy de marzo. Y le pone el otro. Aries, tienden a tener el pH y no viejos babos. Ojalá les den una buena checada, pero de aceite. Dice, la terapia con imanes aunado al escaneo nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y le pone la Sofía, pero en sí, ¿en qué consiste la terapia? Mira, yo, mira, yo no me grabo, ah, ya. Mira, yo no me grabo tanto, pero te voy a enviar unos videos explicativos de una colega y ya le manda ahí un video. Hipófisis, ojo, cien, malar, pómulo, lengua, oído, mastoides, mandíbula, parótida, tiroides, paratiroides, laringe, tráquea, timo, mediastino, cardias, estómago, mira. Ahí está el acortamiento. ¿Qué? Ahí está, es una contracción neuromuscular, no la hiciste tú, pero las células mandaron la contracción. ¿Qué tiene que ver esto con la fertilidad, doctora? Fíjate que mucho, porque la fertilidad está mucho dada por el pH del cuerpo. Ahora, vieja ridícula, claro que sirve, me caen bien gordos, porque todos nomás, a ustedes les encanta, les encanta que les den show para entretenerlos, por eso les doy yo show, porque ya sé que si no, no me creerían. Si saliera hablando acá del pH, tengo un video de gasometría, vayan a verlo, bueno, no lo vayan a ver, porque eso es para médicos, nada más, se van a hacer bolas, pero si hablar así como los doctores, no me creerían, por eso tengo que estar aquí entreteniéndolos, dice, dice, necesitamos saber qué pH tiene tu cuerpo, pues tiene 7.35 a 7.45, ese es el pH normal, necesitamos, y si tienes menos de 7.35 o más de 7.45, estás al borde de la muerte, ridículo, dice, necesitamos saber qué pH tiene tu cuerpo, si es alcalino o ácido, y como te digo, escanearlo para darle un diagnóstico, dice, ¿y en cuánto sale lo del escaneo? le pregunta la Sofía, 500 pesos la sesión, pero ya sales con tu diagnóstico y que con tu tratamiento, 500, pues mejor páguenselo en una consulta, dice, no, pues déjeme pensarlo y le comento, y le pone, porque no va a dejar ir a sus clientes, dice, no lo dudes, hermosa, estarás en buenas manos, aquí en Biomagnética para Todos, tenemos mucha experiencia en personas con tu misma situación, no lo pienses mucho, porque se nos llenan las citas pronto, ay, no, viejos babosos, ojalá no caigas tú Sofía, dice, la verdad no me dio confianza esas babosadas, y amiga, qué bueno que por lo menos lista eres, la verdad no me dio confianza esas babosadas, pero en la noche que le escribo al David para sacarle la sopa, como ya te diste cuenta se había ido de viaje y no sabía si hizo, pues sí es cierto, no sabía si con su amante, a lo mejor sí amiga, a lo mejor sí, dice, o si realmente a cosas de trabajo, él trabaja en Pemex, o sea, son de dinero, dice, él trabaja en Pemex, entonces lo ando, entonces anda viajando una o dos veces por semana, ya le escribe, acá lo tiene guardado como David, dice, amor, ya llegaste, su changuito, está bien lista, le sigue escribiendo normal porque seguramente le quiere sacar ahí con quien le está engañando con esa mentada Raquel, me dijo, me llamó Raquel, dice, sí precios, estuvo cansado el viaje, dice, me imagino, oye, qué crees, voy a probar algo que me recomendó mi mamá para ver si ahora sí ya nos embarazamos, le dice el David, ¿de qué se trata? ¿ya por fin te decidiste ir con algún ginecólogo? le pone no, se llama escaneo cuántico, ay amiga, no que no iba a decir, dice, tiene que ver con el biomagnetismo y le pone el David, no, ¿cómo crees? dice, no, ¿cómo crees Sofía? no quiero que te expongas esas cosas, además tenemos que hablar ahora que regrese, dice, justo se trata del embarazo, ay, que le va a decir la verdad, pero le estaba diciendo a la otra que ya le tenía que decir la verdad a su esposa, le dice la Sofía, ¿qué? ¿ya no quieres que seamos papás o qué? dice, mejor regresando hablamos, uy, no, ese tenemos que hablar, como la canción de la Dana, tenemos que hablar, uy, no amiga, a mí ya se me hace que te van a dar corto, no te andes embarazando, ya no vayas, porque, dice, mejor vete buscando otro, le dice, uy, no mister, cuando me dijo tenemos que hablar, yo por dentro sentía que me moría, estaba perdiendo a David, amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero, se me va, lo estoy perdiendo, ay, amiga, y tú babosa seguramente, ay, como muchas, lo vas a querer amarrar con un hijo, pero si ya lo vas a querer amarrar con un hijo, ve con el ginecólogo, no con estos viejos babosos, bueno, ve a terapia primero para que tengas más autoestima, dice, yo por dentro sentía que me moría, estaba perdiendo a David, y como buena dramática y con la ansiedad de perderlo, pues ahí me ves de ridícula, pues ahí me ves de ridícula yendo al consultorio del mentado doctor Rodol, primero llegas y te hablan bonito, te ponen unos cables en las piernas y manos, y luego unos disqueimanes, algo así este video que encontré en su página, ay, lo mismo, las patitas chuecas, ah, le ponen su imán y todo, dice, ayuda a restablecer el pH del cuerpo y corregir las distorsiones de los órganos, el pH, en definición de química básica, es el algoritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, eso lo vimos desde segundo, de secundaria, o al menos en la preparatoria, pero el pH de nuestro cuerpo, ya les dije, se regula por el riñón, con el bicarbonato, y en el pulmón con el CO2, que les tienen que andar poniendo imanes, ahora se las pone, y luego encima de la ropa, y ahí según su escáner, ay no, ya está Odipo, no les pone, ay no, ay no, aura, cuerpo y alma, ay no, así se llama en la clínica, no, no creo, o quién sabe, vamos a ver, dice, el que me atendió era un viejito como de unos 60 años, con filipina blanca, con su estetoscopio, al principio me habló hasta tierno, diría yo, eso me dio confianza, y pues por eso me dejé que me moviera mis patas, ay amiga, sentí que después de mucho tiempo, alguien me escuchó, es que les digo, por eso caen con los charlatanes, porque como les hablan bonito, y se sienten en confianza, me solté a llorar, y le conté lo de la infidelidad de mi esposo, y de ahí se va a agarrar vieja babosa, me manda su historillo, todavía le digo vieja babosa, me vale, pues es que luego si son bien babosos amigos, y ya él escribe a su mamá, dice, ¿qué pasó hija? ¿si fuiste a lo de los imanes? le dice, sí, y le puso su perrito, ¿y qué pasó? pues bien, salí muy relajada, hasta incienso había, es que luego les ponen que sus cosas místicas, velas por todos lados, hasta sentí que fui con un brujo, ay sus perrito, dice, se puso hasta, ahora, se puso hasta a cantar, en lo que me iban viendo mis patitas, y yo así de, otra perrita, otro perrito, y le pone así como, como perra, soy una perra en casa, le dice, no, oye, eso es un insulto para mí, o su mamá es bien, perrilla con ella, no, pues es que me saqué de onda, pues mientras te saque un chamaco, pues lo que sacó fue mis lágrimas, la verdad, si no funciona para embarazarme, por lo menos me sirve de terapia, amiga, vea, con un psicólogo, dice, pero no entiendo bien, ¿cómo funciona exactamente el escáner? dice, el doctor me dijo que el escáner cuántico detecta las áreas donde la energía esté desequilibrada, dice, no, pues entonces tú sí vas a salir mal, pues estás bien desequilibrada mentalmente, y le dice el otro, pero de energía, después de eso también, si deberías acompañarme a la siguiente sesión, ay no, y qué tal si me electrocuto, pues sí con sus cosas, dice, y por qué te ibas a electrocutar, no dices que, dice, no dices que se manejan eso de energías, y con eso de que eres bien corriente, ay, esa señora grosera, y le pone la voz a su hija, a la sopía, oye, eres mi amigo o eres mi hater, dice, pues no pasaron ni 24 horas, cuando el mentado doctor Rodolf ya me estaba escribiendo, buenos días, ¿cómo te sientes mi niña? dice, ya tengo los resultados del escaneo, oye, porque estos no los entregan luego, luego como un otro, aquí se toman su tiempo para engatusar a la gente, y la otra le pone, oh cielos, el chavo del ocho, dice, sí, ¿qué pasó? ¿qué salió? dice, la verdad no he sentido ningún cambio, y amigo, pues no vas a sentir nada, dice, le escribe, ¿cómo lo vas a notar si allá adentro ha estado un desastre? Sobre todo el útero, tanta mala relación con tu esposo y familia, te tienen mal mi niña, sobre todo tu energía, tu energía, dice, ¿qué tiene mi útero? ahora hasta el útero ya le revisaron, dice, tú útero, ay, ahora cómo va a tener mi, bueno, igual y si tiene, pero cómo sabe viejo baboso, dice, tú útero tiene mi o más, y le ponla, ¿qué? ¿en serio? y ahora le dice, tranquila corazón, soy un profesional con mucha experiencia, deja todo en mis manos, necesito tres cosas, uno, que mañana vengas de nuevo para una terapia manual, para, ahora, ahora, ¿cómo se los va a deshacer con una terapia manual? viejo, ridículas, pocinesta, que se los operen, que se los quiten por cirugía, dice, número dos, necesito, ay, cochino, dos, necesito que me mandes foto de tu vientre, ni la otra niña joreana, con su lechita, ¿qué? dice, de mi vientre, sí mi niña, es parte del proceso, no te preocupes, todo queda entre nosotros, pues ni modo que los andes filtrando, ¿cuántas veces ya no hemos visto historias, que los mandan, y andan filtrando sus fotos, no andan enseñando nada? dice, necesito ver tus dimensiones, para planear mi terapia manual, y colocar correctamente los imanes, dice, pero, el vientre, es donde se encuentra el útero, el útero, es el sitio donde se anida la vida, un útero enfermo, se nota en el vientre, un útero dañado con miomas, se nota en el vientre abultado, ay, ahora, ¿cómo se va a notar el vientre abultado, viejo baboso? si el útero está por dentro, es como si aquí tuviera, aquí tuviéramos, aquí con esta basurita, aquí está el mioma, y acá adentro está tu útero, ¿cómo lo vas a sentir por dentro, viejo baboso? pero a ustedes les encanta, que la vean las caras de tontos, dice, se nota en el vientre abultado, y le pone la sovia a su perro, ah, es por eso, yo pensé que era panza normal, pues es más fácil, que sea tu panza normal, amiga, no, dices que estás gorda, dice tu mamá también, dice, lo tienes abultado, poquito, a ver, amiga, si le mandaste la foto, de tu vientre abultado, y si lo tienes bien abultado, me le pone en blur, porque si no, luego nos censuran, dice, dice, si se, ay, ahora viejo baboso, ¿cómo va a ver? si se te nota que tienes bastantes, mioma, ay, no, pues al rato van a decir que mi AMP3, también tiene su bulto bien a, ¿cómo le dicen? sus panzanochas, así le dicen que trae, o sea, no, díganle, no tengo panzanocha, tengo miomas, viejo ridículo, y va a haber gente bien babosa, que si va a decir, ay, si tengo miomas, por eso se me sale, ay, viejo baboso, dice, y cuál es la tercera cosa, un ultrasonido para verte los miomas, ahora ya, ahora si ya le pide el ultrasonido, un ultrasonido para verte los miomas, y tú también los veas, dice, me lo puedo hacer en salud digna, salud digna para los que no sepan, según yo si hay en todo el país, pero es un laboratorio, unos laboratorios que salen baratos, dice, me lo puedo hacer en salud digna, si en cualquier sitio, solo pide que te, ahora viejo, dice, hola, solo pide que te lo haga una mujer, dice, ya no quiero que alimentes más tu energía masculina, porque si no pueden crecer tus, ahora energía masculina, mascul, de otro lado, y le pone la otra, ¿qué? ¿cómo? ¿qué energía masculina? ¿energía masculina? dice, ¿no te has dado cuenta que tienes mucho vello? dice, pues sí, bueno, sí, pero pues ya me acostumbré, le dice el doctor, pero no es normal, aparte de que a los hombres, aparte de que a los hombres, no les gustan bigotona, y le pone a la llenura, así como yo, o sea, sí está belludita, ya, amiga, ahí está con su autoestima baja, diciéndose fea gorda, y luego bigotona, ni Leticia Padilla Solís se atrevió a tanto, dice, tienes bellos en los senos, en la barba, y en las patillas, ay, si estás bien, belluda, bell, ¿cómo dice la canción? belluda, bellosa, pero bien pompuda, por aquí va a aparecer la canción, pelada, peluda, pero bien pompuda, es la expresión de tu energía masculina, ¿cuál de tu energía masculina? Tiene un buen de andrógeno, seguramente por eso no se embaraza, le dice, me rasuro, no, 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 por eso igual te sale mucho acné, de una u otra forma, te va a brotar esa energía masculina, ay, no, amiga, tú tienes síndrome de ovario poliquístico, amiga, te lo firmo, pues si tienes acné, tienes vello, luego no bajas de peso y no te embarazas, pues ya eso es, agua pasa por mi casa, pero andas creyendo en estas personas, en vez de ir con un doctor, pero quién sabe qué te habrá hecho ese doctor, que dices que no quieres ir, bueno, eso también, me sale mucho acné, dice, y seguro te sale cuando te va a bajar, sí, y los cólicos horribles, son esos miomas encapsulados, llenos de energía, ahora, ¿de qué están hechos los miomas? de energía masculina, no, no son hechos de músculo liso, son hechos de, ay, no, viejos babosos, dice, ¿y por qué se da eso de la energía masculina? dice, porque la verdad, yo, dice, porque la verdad yo quería, yo quisiera energía, pero masculona, ay, hijo chinota, dice, ¿y por qué la energía masculina? dice, si tuviste ausencia de tu padre, o si tu marido no te domina, son esos factores, ay, amiga, ¿tienes síndrome de oeropoliquístico? hace falta que tu marido te dome, que tu macho te dome, para que te preñe, como diría la suegra, aunado a una madre autoritaria, bueno, eso sí lo tiene, dice, necesito que hagas la tarea con tu marido, para que te baje esa energía masculina, like si tú quieres que te baje tu energía masculina, y también tus calzones, tu marido, dice, ok doctor, pues ahorita que regrese, dice, te espero en cuando tengas el ultrasonido, oiga, y antes de que se me olvide, ¿con esto ya me va a bajar? lo digo porque llevo ya como tres meses, y nada de menstruación, le pone, es por lo mismo, los miomas son sangre acumulada, en cuanto los explotemos, te bajará, oh no que sangre acumulada, y energía masculina, decídase señor, dice, ¿y cómo me los va a explotar? ay aparte se los va a explotar, pues ni que fueran granos, para que se los pellizcara, dice, con la terapia manual, ahora es tu terapia manual, dice, mi niña, esto requiere mucha confianza, y entrega total, total, bueno doc, pues entonces nos vemos el viernes, en cuanto tenga el ultrasonido, se lo mando, gracias, no de nada mi niña, relájate, y confía en el proceso, nos vemos el viernes, dice, para ese momento mister, yo andaba en que si le creía, y entre que no, dice, porque la verdad, si me hacía sentido eso, que me decía del vello, la menstruación, el acné, y la panza, que no era panza normal, pero en cuanto me hice el ultrasonido, madres, que, que me va saliendo un mioma, en mi matriz, mira te lo mando, a ver, si le salió, ay, mendigo brujo, bueno así luego pasa, que nomás le atinan, nomás le atinan, ahí a sus cositas, no si tienes, y traca sale, y luego ya cree, y dice, pues ahí me ves de ridículo, y si se ve el mioma, dice, pues ahí me ves, de ridícula, ya me había convencido, pues es que les digo, les hablan bonito, y luego coinciden cosas, de ahí agarran, a sus, este, a sus víctimas, dice, me había convencido, pero ahí es donde comienza, mi verdadera triste historia de abu, ¿cómo? pero ahí es donde comienza, mi triste historia de abuso, ese viernes que llegué, entré a su consultorio, se me hizo raro, que a diferencia, de la ocasión pasada, no había tanta gente, me estaba esperando, en la entrada, con su típica, filipina blanca, y estetoscopio, al cuello, me metió, me pidió inmediatamente, me pidió inmediatamente, que me pusiera una bata, con la abertura, con la abertura, hacia adelante, y que me retirara, toda la ropa, ay no, ya sé dónde va a acabar esto, dice, pues ahí me ves de p***, como iba sola, pues no me quedaba de otra, puso velas, música relajante, y nuevamente su incienso, me conectó, su mentado escáner, y me puso los dos imanes, pero esta vez, puso un, pero esta vez, puso uno en medio de mi s***, y otro arribita de mi p***, ay, ay amiga, dice, yo me sentía un poco incómoda, pero no sé, me sentía vulnerable, además, dentro de mí, estaba la ilusión de ser madre, comenzó a mover los imanes, por todo mi cuerpo, y luego sin ropa, ay no, decía que era para regular las energías, me tocó todo el p***, y el abdomen, hasta bajar a mi p***, ahí se detuvo, y me preguntó si podía bajar, le dije que no, y ahí se detuvo, me dijo que me vistiera, y que con ese masaje, me tendría que bajar, ay, eso es un tipo de abuso, yo que tú lo voy a denunciar, con la abogada Marce, porque, ay no, o con cualquier abogado, pero denuncien, y les digo, nada más se aprovechan, y como las mandan solas, dice, yo medio me vestí rápido, y me salí, me sentía rara, extraña, como si alguien, me hubiera esculcado, pues si te dieron tu esculcadota amiga, me fui a llorar a mi casa, sola, sin saber, si contarle a alguien, pasó ese fin de semana, y el lunes a primera hora, recibo mensaje del pinche doctor, o sea, todavía le escribió, todavía de que abusó de ella, ay, primero jajaja, jijiji, y luego, ay es que estas historias, yo luego me río, y luego ya, ya no, me dan miedo leer sus historias, dice, buenos días mi niña, ¿cómo vas? ¿has visto alguna mejora? y la otra ya más cortante, le pone, no, aún nada, ¿no has sentido algún cambio? ¿no te ha bajado? no, pues habrá que darle otra, viejo cochino, pues habrá que darte otra terapia manual, pero esta, ya no te la cobro, pues no, porque ya te andas cobrando ahí, viejo cochino, cochino, dice, no planeo ir a otra sesión, ay, bravo amiga, no planeo ir a otra sesión, no he visto resultados, dice, en ese momento, suena el teléfono de la casa, y contesto, le digo, bueno, y me dicen, bueno, David, bueno, David, soy Raquel, te marqué al celular, pero me manda buzón, uy, no, ya le marcó la amante, dice, yo no dije nada, solo calgué, era la amante de mi esposo, me dijo, me, verdaderamente le dijo Raquel, me solté a llorar, ahora ya hasta la casa le llamaba a la desgraciada, desgraciada, veo, veo que el doctor Rodolfo me había contestado, dice el doctor, dice, mira, te vas a preparar este, mira, te vas a preparar un té especial, para reventar los, ahora como té especial, ay, no les digo que si no mezclan lo de los signos zodiacales, que lo de la energía, que el bioscáner, que el biomagnetismo, ahora hasta tecitos, mira, te vas a preparar un té especial, para reventar los miomas, y que te venga la menstruación, de otra manera, no te podrás embarazar, le pone, vas a poner en una olla, canela, ruda, orégano, y cuatro clavos de olor, esto hará que te baje, pero según yo, eso es para otra cosa, déjenme en los comentarios, para qué sirve este técito, porque según yo, sirve para mandar a los ingenieros allá arriba, ay, 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 mi patita, dice, no le contesté nada, pero la pena, el enojo, la incertidumbre, de no saber, si realmente David, me estaba engañando, y el miedo de perderlo, hizo prepararme ese, o sea, si te lo preparaste, amiga, ay, no, amiga, dice, hizo prepararme ese té, el cual nunca había pasado, por mi mente, para qué servía realmente, ya les dije, según yo, sirve como, como para sacar al ingeniero, de allá abajo, dice, ojalá nunca lo hubiera hecho, ese mismo día, comenzó mi martirio, comencé a sangrar, como nunca, antes lo había hecho, ay, ya, amiga, ay, no, y Ale, aquí tenemos un mensaje con su mamá, mamá, estás en la casa, no, hija, me vine al rancho con tu papá, ¿por qué? estoy sangrando mucho, le dice, ¿de dónde? ¿qué pasó? de mi regla, ¿y ahora por qué? no sé, quería ver si me acompañabas al doctor, es que así son, ya hasta que están malas, ya van al doctor, es que quería ver si me acompañabas al doctor, dice, regreso en la noche, y David, se supone que llega hoy, si no deja, le escribo, y pues ya no, le escribe a David, acá tenemos otra conversión, dice, y ya, aquí ya no le dice, hola mi amor, le dice, te marcaron hace rato, si vas a llegar hoy, o hasta mañana, no me siento bien, y mi mamá no puede venir a acompañarme al doctor, dice, mi amor, perdóname, se me acabó la batería, y se me apagó el celular, ay, seguramente andaba con la Raquel, o con otra, dice, ya, ay, esas Raquel, son bien peligrosas, recordemos a la loba tonta, que también, uy, no cállate tu boca, dice, ya pasé a Loxo a comprar un cargador, porque dejé el mío en la casa, le dice, si me di cuenta, dime, si vas a venir o no, todo, le pone el David, todo bien, le dice, no, estoy sangrando mucho, la regla me bajó, la regla me bajó, y ya manché toda la colcha, ya me, ya me, ya me empiezo a sentir, uy, no amiga, te estás desangrando, córrele, urgencia, dice, ya me empiezo a sentir mareada, le pone David, me marca dos horas, ahorita que llegue vamos, le pone la Sofía, no te tardes, creo, creo que hasta coágulos estoy sacando, y le manda, ay, no me la censuró, ay, no manches, no, 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 dice, no manches, mi amor, ya ahorita llego, no, amiga, ya acá, dice, dice David, que cuando entró a la puerta, me encontró tirada en el sillón de la sala, en un charco de sangre, yo no recuerdo nada, me llevó urgencias, ahí me atendieron, ay, hasta la ambulancia está sonando de urgencias, amigos, me llevó urgencias, dice, ahí me atendieron, dice, ahí me atendieron y me transfundieron dos paquetes, o sea, si te transfundieron, amiga, pues claro, es que esos te sirven para sacar todo lo de allá adentro, dice, ahí me atendieron y me transfundieron dos paquetes de sangre, me tuvieron que meter a quirófano de ginecología para pararme el sangrado, es que luego hay que pararlo, tienen que hacerse un tipo legrado para parar ahí, dice, yo tengo recuerdo hasta 24 horas después cuando ya estaba más, David, mi hermana y mi mamá y mi mamá estaban conmigo en la habitación, fue ahí cuando entró la ginecóloga que me atendió, dice, nos saludó a todos con un buenas tardes, esa voz yo la conocía, la había escuchado antes, y confirmé que era quien pensaba, y confirmé que era quien pensaba cuando se presenta como la doctora Raquel Valdivia, la llevó con su amá, méndigo viejo desgraciado, ay, no, 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 sí, me había llevado con su amante a que me atendiera, yo estaba con un nudo en la garganta, no sabía si reclamar, gritar o llorar, me aguanté, se supone que David y ella habían sido compañeros desde la primaria hasta la preparatoria, pero después se perdieron la vista hasta hace unos meses que supieron el uno del otro, no esos amores del pasado amiga, y luego tú que no le diste bendición, no es cierto, no es tu culpa amiga, dice, ay no, esto se está poniendo muy bueno, la llevo y dice, no me quedó de otra que tragarme todo, y además aceptar mi culpa de haberme tomado ese té de ruda y canela, David incluso hasta se disculpó con la ginecóloga, ahora hazme el chingado favor, dice la esta niña, ay no, ay amiga, quedaste como la más tonte y la más suicida, y aparte enfrente de tu amante, ay amiga, ni dignidad tenías, ay no, 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 y luego esa mendiga vieja, o sea, y es que luego las ginecólogas son bien perrillas, la Isitut Cono es una ginecóloga que también se ha metido con hombres casados, hemos tenido a quien precisamente en chismedicina, de los primeritos chismedicina, no sé si se acuerden, de la ginecóloga que hasta se metió con el camillero, ay no, y luego como vio que este es de Pemex, pues dijo, de aquí soy, dice, dice, para no hacerte el cuento largo me da de alta y la Raquel bien quitada de la pena, me citó a la semana y me dijo que cualquier cosa le avisaré, Sara por Watts, o sea, ya hasta quería ser mi amiga la muy perrilla, es que amiga, es que así son las más traicioneras, si yo te contara en el hospital cómo se hacen amigas de las internas, y traca la matraca, le bajan a su interno, dice, he de decir que siempre se portó muy profesional, muy buena onda y muy atenta conmigo, ay no, esas son las más mosquitas muertas, claro, no le quedaba de otra después de querer robarme a mi marido, dos días después de darme de alta vuelvo a cachar, o sea, todavía se seguían mandando mensajes él y la Raquel y el David, dice, vuelvo a cachar mensajes entre David y Raquel, ay, tú bien listo, sacándole fotos a las conversaciones, dice, es igual del David con la Raquel, dice, ¿cómo sigue tu esposa? bien, ya la veo mejor, me siento medio mal de no decirle la verdad, y le dice el David, bueno, pero no era el momento tampoco en el hospital, ay sí, pues que querías, aparte de que ya se te andaba muriendo, también clavarle la estaca de la maldad, tú, desgraciado David, dice, bueno, pero no era el momento tampoco en el hospital, pero entonces, ¿cuándo? creo que era el mejor momento, ay, desgraciada, pues tú, ¿qué querías haciéndole ahí el egrado y diciéndole, ¿qué crees? soy el amante de tu esposo, dice, deja primero que salga de esto del sangrado, y empiezo a tocar el tema, ¿qué? traga, la mujer, cuando leí eso dije, es una maldita bitch, muy doctora, muy amorosa, muy buena gente, pero quitándome al hombre de mi vida, en eso en la noche recibo un mensaje de ella directo a mi celular, dice, hola Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? ¿ya mejor? hola, sí, gracias, fíjate que ya no te comenté, pero cuando te hicimos el ultrasonido, en el hospital, yo no vi, yo no vi miomas, como te comentaron en el otro ultrasonido, como que no tenía miomas, pues si vimos ahí, dice, ¿y eso por qué habrá sido entonces? fíjate que a veces en esos laboratorios, luego confunden pacientes, y ponen imágenes, o reportes de otros, ay, si es cierto, like si a ti te ha pasado, a mí me pasó con tomografía, sobre todo en la pandemia, ahí, yo, miren, ya saben que yo no recomiendo, o sea, si quieren hacérselos en salud digna, sus laboratorios, háganselos, pero cuidado, porque efectivamente, luego transpapelan, y ponen estudios de un paciente, con estudios de otro, a lo mejor fue lo que le pasó, y por eso, y más con la ginecóloga, si ya revisaron ahí, y no tenía mioma, dice, ponen imágenes, o reportes de otros, dice, entonces, ¿por qué no me puedo embarazar? dice, con los síntomas que platicamos, el día que te di de alta, el acné, el vello, las irregularidades menstruales, además del sobrepeso, yo creo que tienes síndrome de ovario poliquístico, pues lo que le estoy diciendo amigos, dice, cosa que es muy distinta a los miomas, y es cierto, porque luego también están de ridículos, ay no, que tengo miomas, son quistes en los, una cosa, a ver, el síndrome de ovario poliquístico, no necesariamente la persona tiene que tener quistes, son los ovarios, porque luego, luego también eso es bien común, ay tengo quistes en los ovarios, he de tener síndrome de ovario poliquístico, no, el síndrome de ovario poliquístico, se da por un exceso de insulina, hay una hiperinsulinemia, lo que condiciona que haya muchos andrógenos, es decir, la hormona de los hombres, y por eso, todas las manifestaciones, este, del vello, del acné, no, no su energía masculina, como andan diciendo estas cosas, pero bueno, dice, cosa muy distinta a los miomas, y le dice la Raquel, yo además de ser ginecóloga, estoy haciendo la subespecialidad en biología de la reproducción, ay o sea, si es bien perrilla, ay amiga, tú no te cansas con ponerle en mal, hacer que te pida disculpas, obligarla a atenderla, quitarla al marido, y ahora tú le restrigas todos tus títulos, ay esas ginecólogas son bien perres, pero justo, justo con ella, es con quien debería, ah, oye, que ya me está cayendo el 20, porque justo con ella, es con quien deberían de ir, para atender, o sea, si tú no te puedes embarazar, el máximo experto, es la biología de la reproducción, es decir, un médico, que hizo cuatro años de ginecología, y dos años de biología de la reproducción, ay, amiguitos, ya sé por dónde va esto creo, a ver, vamos a ver, soy biólogo de la reproducción, si gustas más adelante, podría atenderte, me ha comentado David, que han buscado bebé, pero no se ha dado, dice, ay, ay amiga, y ahora, por fin ya te pusiste perrita, dice, ah, ya veo que hasta de nuestras intimidades, te cuenta, y le pone, no, no lo tomes así, es que como sabes, pues tenemos que hacer una historia clínica, cuando llegan al hospital, y como tú no estabas en condiciones, ahí fue donde me contó, ay, por favor, no te hagas, me quieres ver la cara de estúpida, y si le mandó, deja de hacerte la mustia, y querer ser mi amiga doctora, ¿qué te pasa Sofía? ya sé todo, eres una cínica, cínica, le manda la Paula Bracho, ¿desde cuándo eres el amante de David? dice, creo que estás un poco alterada, David y yo solo somos amigos, ay, si ya vimos los mensajes, desgraciada, dice, ya deje de hacerte la mosca muerta, encontré todas sus conversaciones, ahora quieres limpiar tu culpa ayudándome, es que luego así son, luego, ay, que la doctora y madre, les quitan al esposo, dime para qué lo haces, te remuerde la conciencia, conciencia, no les da vergüenza, y le dice la Raquel, ¿cuáles conversaciones? David y yo, David y yo, tiene pocos meses que nos encontramos nuevamente, o sea, luego lo dice, y eso fue por Facebook, David y yo no somos nada más que amigos, bueno, viejos amigos, cuando entré a medicina, me fui a Monterrey, y regresé hasta apenas hace unos meses, dice la Sofía, bien me decían que las doctoras son, oh, me censuran eso, bien me decían que las doctoras son unas, como diría la burrita burrona, son unas utsas, y le manda el meme de, doctora Uta, y esas conversaciones, doctora Uta, ay, y le mandó las conversaciones, qué bueno, con pruebas amiga, con pruebas hay que hablar, dice, pero ahí no dice nada, y a lo que no, bueno, sí es cierto, en las conversaciones, tampoco vimos ahí algo cariñoso, nomás decían que no podían dar, no podían decir la verdad, dice, a lo que nos referíamos, era tener una cita, para ayudarlos a embarazarse, como te digo, estoy terminando la subespecialidad, en biología de la reproducción, yo soy experta en estos temas, pero bueno, creo que no estás bien emocionalmente, por todo lo que ha pasado estos días, habla con David, él te podrá confirmar lo que te he dicho, de hecho, estaba intentando coordinar, el mejor plan de tratamiento para ti, pero no queríamos decirte nada, porque David me contó, de la mala experiencia, que tuviste con esa pésima ginecóloga, es por eso que nos escribíamos tanto, y no te dijo nada, ah, claro, y lo que sí pensaba, claro, le quería dar la sorpresa, ay amigo, pero por eso no hagan cosas buenas, que parezcan malas, la descubrí, ay no, dice, yo ya no contesté nada, pero en ese momento, encaré a David, quien me dijo exactamente lo mismo, incluso me mostró, más conversaciones, ay mister doctor, ay mister doctor, le dije, puta doctora, que me salvó, que me salvó la vida, y quedé como estúpida, días después, acudí a consulta, a disculparme con Raquel, y pues ella muy buena onda, comprendió todo el malentendido, no sabes, casi me le hincó, para disculparme, en cuanto al dichoso doctor Rodolf, intenté buscarlo, para confrontarlo, y denunciarlo, pero resulta, que al mes que fui, ya no estaba, en su consultorio, me puse a investigar, como tú nos has enseñado, y resulta, que no tenía cédula, profesional de médico, sino de ingeniero eléctrico, ay no, es que estos luego ingenieros, ah pues saben que, este, el que creó el Gili, se supone, que también es ingeniero eléctrico, no tiene nada que ver, con medicina, ahora, pero imagínese, ay amiga, ya te estaba checando el voltaje, ay viejo cochino, afortunadamente, gracias a Raquel, y su diagnóstico, de síndrome de ovario poliquístico, pude seguir un tratamiento adecuado, ay que bonito, por lo menos tiene un final feliz, ahora estoy embarazada, de 12 hermosos bebés, y ya llevo 8 meses de embarazo, estoy tan feliz y emocionada, todos los días, le pongo sus videos, de Mr Doctor, para que los escuchen, en la pancita, ellos ya son fans, antes de que nazcan, ay, like si tú has visto, que luego comparto historias, donde me dicen, ay miren, ay etiquétenme, etiquétenme en Instagram, de que están poniendo, con sus bebés, estas historias, ay a mí me encanta, me encanta que ser, como el chavo del 8, como el chabelo, que los entretengo en familia, dice, ellos ya son fans, desde antes de que nazcan, y espero que mi experiencia, sirva para que otras personas, aprendan a ser más cuidadosas, y no caigan en manos de charlatanes, gracias por siempre informarnos, y entretenernos, ustedes una gran inspiración, para mí y mi familia, ay amigos, muchas gracias por sus palabras, pero no sean ridículos, porque si no les va a pasar, como la Sofía, y su escáner cuántico, ay pero este giro, tan inesperado, no me lo es, yo también pensaba, que era la amante, y traca la matraja, que era la doctora, doctora Uda, no me lo es, no me lo es,